No para, no para, no para, no para esto, esto no para Se me va para las piedras No, es una bestia Esto, loco, si es un pacu, yo nunca saqué un pacu de esto No, 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 créeme, es un pacu de 16, 17 kilos Ahora si tendrías que ir saliendo un poco Bueno Andas saliendo para Sí, pero para acá no lo puedo traer, eh Suavecito, suavecito No, 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 esto es tremendo No se puede creer esto Tremendo la, la, te hizo Después de la primera corrida inicial, la segunda fue terrible, huevón La segunda fue una más bestia La segunda corrida Qué bestial la corrida, mirá la ola que deja, mirá Mirá la ola que deja No, esto yo no lo puedo creer Está buenísimo, está buenísimo Tenés bien, ahí trabajadito, despacio Bajas bien, tenés buen, buen, buen multi, así que No, si esto es un pacu, es el pacu récord de mi vida Ninguna duda, Pablo Ninguna duda, hay un pacu No, ninguna duda Ninguna duda ¡Hola, pedo! ¡Hola, Pablito! ¡Hola, pato! ¡Hola, patito! Prende y apaga rojo ahí Sí Listo, perfecto Igual acá está, yo te estoy catastrando No, esto es tremendo Esto es tremendo Me gustaría que vaya saliendo, Pablo Sí, yo voy saliendo Miráme, eso, puntealo para allá, para los ecos Para que se... Bueno Mirá, es un pacu Es un pacu pero tiene... Mirá lo que es... Mirá lo que es este pacu Sí, sí, tiene como te dije Uhhh Uhhh Mirá, pelo, mirá, mirá Mirá, pelo No, no, no Es tremendo Lo que te sacó de piolín fue algo monstruoso Es impresionante No, no, terrible bestia Por esto vinimos Sí, por esto vinimos A esto vinimos A esto vinimos Y el barba se apiadó Y nos lo está dando Mirá Amigos Esto es maravilloso Esto es maravilloso Pero Es un premio Es un premio a muchas cosas, eh Es un premio a Al sacrificio Al llegar acá A las ganas A la pasión Mirá, Pablo, lo que es esto, Pablo No, no, mirá lo que es El pacu de mi vida Sin ninguna duda El pacu de mi vida Sin ninguna duda No te apures, no te apures Yo te diría, mírame, Pablín Dame bola Sí Planchalo en los playos Planchalo en los playos Mirame, hacerme caso A los playos A los playos Porque ahí te va a ver Y se va a ir de nuevo Si vos lo planchás en los playos Lo dejás sin... No, no Terriblemente grandes, Pablo Debe tener 18, 19 kilos Eso Ahí sí Ahí es tuyo Ahí es tuyo Suavecito Suavecito Que está de un triple Mirá lo que es esto, huevón Listo, listo, listo Bueno, gente No, no, no Acá les presento Al pacu de tu vida El pacu de mi vida El pacu de mi vida Vamos, Pablito No lo puedo creer Miren con el señorito que agarré Este pescado Sí, tiene 20 kilos 20 kilos No sé, no sé, no sé 20 kilos No sé cuánto puede tener esto Pero fíjense 20 kilos Tomé mi mes Sí, sí, sí No lo puedo creer Sí, sí, sí 20 kilos 20 kilos tiene, sí, señor Mirá lo que es ese animal Ahí está Nunca tuve en mi mano un pacu tan grande Nunca Es, es Ahí está Bueno, amigos Metieron el agua, Pablo Vamos al agua Vamos Y ahí, ahora se les picha ahí Bestia Vaya, amigos Fíjense Fíjense con la fuerza que está Sin duda El pacu de mi vida